El Camilo ¿Qué puedo hacer? ¿Le muestro la foto y todo? ¿Qué me di? ¿Le muestro la foto y todo o no? No ¿Qué me di? ¿Por qué querís saber eso? Porque sí, o sea, si te llamas un weón diciéndote que te vas a saber con tu verdad ¿Cómo reaccionáis, po? Yo trabajo en la PDI No, me estoy weando Soy mejor que el tío Emilio, a ese nivel No, ya, en serio, que wea No, pero te puedo saber con tu papá En la botiguería O muy maricón No, que wea ¿Qué wea? ¿Estoy confundida? Sí, pero no, ay, que no entiendo ¿Y por qué te mone así? No, porque sí, po O sea, si me decís que me ibas a saber a mi papá ¿Cómo querís que me ponga a mi papá ahí? De todas formas, yo fui a la plaza Y los vi y dije, mmm, te pillamos Por compadre Y tomé fotos Ya Y ahora voy a decirle a tu papá Que trabajas en la botiguería Que fumabas marihuana ahí con la Camila Nooo ¿Por qué no? ¿Pero tu papá no sabe? No Ya, entonces ahora vas a ver No, no, pero ¿quién eres? Ya, ¿qué puedo ganar a cambio si es que no la muestro? A ver No sé ¿El pack? No ¿Qué te pasa? No No ¿No hay pack? No ¿Por qué no? Si no Deberías pasar el pack O si no, le digo a tu papá No Así tal cual No, pero... Me voy a matar No, pero no, otra cosa ¿Pero no te gustó estar fumando marihuana entonces? Ah, ¿viste? No te gustó andar sapeándome Es que todavía no te sapeo, po Estamos negociando ¿Cómo? No Te voy a dar la angustia ¿Pero es quién eres? No te voy a decir quién soy, po Pobrecida Me voy a cagar a mí, po ¿Ah? ¿Digo un asco? ¿Me conocí o no? No sé, po, dime tú Soy investigar Esa es la cosa Por eso Por último, una foto que diga En los pechos El tulón No, es que yo no hago esa hueá O Va a tener que ir ahí A donde tu papá No Foto Pucha, lo siento Es así el negocio Yo borro todo y todo Ya Ya No, pero es que yo no hago eso No, no puede ser Pero ¿qué le di? Pero hace eso, po Y yo la borro la foto Solo de confianza Pero ¿cómo te voy a mandar mi papá? ¿Qué le di? ¿Qué le di? Ah, entonces Pucha Puedes tener que hablar con tu papá ahí Ahora No No, ya, po ¿Qué le di? ¿En serio? No te voy a decir quién soy Estoy hablando en serio igual Ya, pues igual estoy hablando en serio Eso es el negocio ¿Lo aceptáis? Es solo una foto Pucha Pucha, viste Igual voy a hablar con el papá de la Camila Yo creo ¿Pero qué le di? ¿Te conozco? O sea, ¿me conocí? ¿Es qué? ¿Conocés a mi papá? Eh, conozco un amigo tuyo que... Que me ayudó a averiguar todo Ya Ya, entonces Eso ¿Me pasáis el pack o no? No Pucha Es que no puedo hacer eso ¿Por qué no podís? ¿Por qué no hago eso? Mira, ¿qué edad tenís? Tengo 16 Si podís, po No Te creo que sabéis de... Ah, no sé, eh, güey Yo creo que mejor lo soluciono con tu papá esto No, no ¿Qué me dí ya, po? ¿Qué weá? No Pero es que no estamos llegando a nada Acá rato me pregunté quién eres No te voy a decir quién soy Pero... Me estoy pidiendo la weá Si no te voy a hablar Hasta que llora, güey Pero... Pucha, una foto Que diga el tulón en las tetas Nada más En sostén Por WhatsApp No, pero... Otra cosa No sé Ya, si no tenís... Ya, te voy a dar 10 minutos Para que empiece a foto O 15 minutos Te voy a dar 15 minutos Para que empiece a foto al WhatsApp O si no Voy a ir ahora Onde tu papá Y le muestro todo No... Que tú Vamos ¿Qué opina tu papá? Pues compadre ¿Aló? ¿Qué? ¿Qué weán? ¿Pero qué eres? Iba a salir justo A decirle a tu papá Que cortaste Ya, pero no te estoy weando En serio Ya, qué wea Pero te gustó a ti fumar marihuana o algo, ¿no? Pero no te voy a andar metiendo en la vida Los demás, po weón Qué wea Ya, pero puedo hacerlo, po No, po ¿Por qué? Si te conozco No sé si ni te conozco Qué wea Escucha, ¿y qué onda? Esta Georgia Sí, po Oye, ¿cómo que hay, po? Si te dicen No voy así, po Pucha, yo le informo Cuando fumo marihuana Porque ya soy Grande, po Ay, ¿tú? ¿Cómo? ¿Aló? 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 ¿Ya qué onda? ¿Ya, por qué? ¿Ya, por qué? ¿Le voy a decirle a tu papá así o no? No ¿No? ¿Por qué no? ¿No? No querí, pero a la vez no querí enviar la foto No, obvio que no Entonces, ¿qué hacemos? No sé, po, dime tú Dime, ¿pues qué hacemos? No sé, po, no la mostré ahí ¿Una sola foto? Nooo Ese es el trato Y yo la borro Te tomo pantallazo que la ahorre No sé, que me voy a disfrutar, weán ¿Qué weán? ¿Cómo? Ya, no sé Voy a salir ahora, yo creo Voy a ir a hablar con él Ah, voy a hablar la mierda Weán A la botillería ahora, yo creo Y aprovecho de contar Le da igual que se entera de esta forma, pero ya Ya voy a ir Ya en show ¿Qué? Voy a ir No voy a salir, weán, po, voy Estoy hablando en frío Ya, calmado, voy saliendo Julio jajajajaj ¿Aló Aló? Sí ¿Estabas llorando? Qué te importa Oye, sabéis que era una broma del ministerio CL ¿Qué? Estamos en vivo en Youtube frente a 1500 personas Y fue gracias a una de tus amigas Que nos dijo todo ¿Quién? ¿Qué se siente? Tómalo Yo puedo que me haga que me sienta Pero pucha, ve por lo menos like Y sonríe un poco Le estamos haciendo esto a varios Así que ¿Cómo? No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo Me voy Me marcho Me retiro de esto, chicos Oye, pero no te buscáis mal Si no, no pasó nada al final ¿Cómo? ¿Pero no pasó nada al final? Ya ¿Era una bromita? Ya, bueno A vos entretiene A mí no me entretiene Pucha, ¿me perdonáis? Era una broma pesada Una broma bien pesada ¿Por qué querís que te diga? Pero me resultó Te la queriste Ah, me quitó todo más encima Te la queriste, güey Pero, pucha ¿Me perdonáis? Es una broma, nada más Ya, pero bien pesada tu broma, pú, güey ¿Qué? ¿Tu papá era muy duro? Sí, pú, güey Ah, pucha Pero no pasó nada Así que no llorí Sonríe ¿Cómo me sentía, broma? No, no caché No, no, no caché Ya, chau Ya, chau A la salida me rasgo con uno, pú, güey Puta Puta, voy a llamarle para ofrecerle marihuana, pú, güey Aló Aló, oye ¿Qué? Fumemos los unos por lo menos juntos Mira, y además no me seguís weando Si ya vi tu live Ya, lo viste Igual te gustó Sí Son pesados, güey Son pesados, lo sé Pero, pucha ¿Le querís mandar un saludo a toda la gente que está escuchando? A la mala la culera de mi amigo ¿A la Belén? Sí, güey Ella fue la culpable Dime, dijo Nosotros solamente desarrollamos toda la historia, pero... Pero eso, güey Saluda a las 1500 personas que te están escuchando O a alguien que... Ya, un saludo para todos Ya Ya, chau, cuídate Ya, chau Perdona Soy una mierda, ¿no? Literalmente, cabros